¡Polvo de E! ¡Una gana muy chinchin y se sacude! Bien, lo tenemos ensayado. ¡Bravo! Vale. ¡Hola! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! Pues vamos con ello, entonces. ¡Va, él hace! Yo no me la sé. ¡Yo sí! ¡Yo sí! Vamos a pedirle que venga. Vamos a pedirle que venga, que si no no viene. ¡No voy! ¡Ja, ja, ja! A ver. ¡Vamos con el maestro! Vamos, a ver cómo sale esto. ¡Aquí te dice el maestro! ¡Vamos a ver con el maestro! ¡A fijarse! ¡A fijarse en ellas! ¡Un poquito más adelante! ¡Sí, así! ¡Eso es! ¡Jajaja! ¡Vamos arriba! A ver. ¿Y ahora qué? Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a mí me toca.